Permiso, por favor. Espera, espera. 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 Espera. Espera, 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 espera. y juntas podremos construir ese nuevo país que queremos hacer y ese nuevo país que decía antes, tenemos ya en la cabeza, ese nuevo país lo podremos hacer también, desde luego, desde las instituciones, votando el día domingo, el próximo 20, pero también siguiendo el día después, combatiendo en la calle. Nosotros y nosotras no prometemos milagro, prometemos lucha y ¿sabéis por qué? Porque lo dijo también Marcelino Camacho, dijo que el derecho a huelgas se consiguió haciendo huelgas, no se pide permiso, se sale a arrancarlo, se sale a combatirlo y a lucharlo. Compañeros y compañeras, esta crisis ha puesto de relieve que los ricos utilizan el Estado para ponerlo a su antojo, por eso han rescatado las autopistas quebradas, los aeropuertos, sin aviones, a todos sus amiguetes y amigotes, por eso han indemnizado a la oligarca Florentino Pérez por 2.500 millones de euros, por eso han hecho todo eso, nos han demostrado algo, que la lucha de clases sigue existiendo, pero que los ricos la van ganando, es hora de que el miedo cambie de bando, es hora, como decíamos en el 15M, de que le demos la vuelta, de que sea el Estado para y por las clases populares, para la gente sencilla, para la gente trabajadora y desde luego lo que queremos es que sea la gente la que decida, no queremos que nos la vuelvan a colar, no queremos una reforma por la puerta de atrás, no queremos un nuevo artículo 135, no queremos que los partidos el día 21 se reúnen en despacho y hagan una reforma de la Constitución para que en realidad no cambie nada y para que en este país sigan mandando los que no se presentan a las elecciones, los Florentino Pérez, las Coplovis, los Botín y los demás, queremos al contrario, que se abran las instituciones, que entre el viento, que entre la gente en las instituciones, en el Congreso, en la Constitución, que debatamos entre todos y entre todas, ¿sabéis por qué? Porque si permitimos que sea la gente la que debata y que quiere blindar en la Constitución, seguro que no se blindan los intereses financieros y el pago de intereses de la deuda, seguro que lo que se blinda es la sanidad pública, la educación pública y los derechos de todos y todas, por eso lo quieren, un proceso constituyente, por eso solo quieren reformas desde arriba. Y estamos más cerca porque hemos despertado como sociedad, porque son cuatro años luchando, de verdad son cuatro años de huelgas generales, de concentraciones, de manifestaciones, de marchas por la dignidad, de mareas, de rodea al Congreso, cuatro años en los que hemos demostrado a la ciudadanía que se pueden transformar las cosas y que necesitamos trabajar colectivamente, ese trabajo colectivo es el que vamos a hacer también para este domingo, por eso os pido a falta de tres días un compromiso más, porque cada voto cuenta, hay que convencer a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a todo el mundo, de que el voto útil, el voto hermoso, el voto determinante es el que se hace de acuerdo a los principios y a los valores, no para que piensen otros por nosotros y nosotras, sino para que seamos nosotros y nosotras los que decidamos a quién queremos votar y cómo queremos vivir, porque nos jugamos un nuevo orden social y queremos construir ese orden social de forma democrática, por eso compañeros y compañeras, una idea más, en todas las elecciones siempre hay una máxima, los barrios ricos votan todos masivamente y los barrios populares tienen un alto índice de abstención, cambiemos eso, convenzamos a toda nuestra gente, a los que viven en nuestros barrios, convenzamos desde hacer política, de no quedarnos en nuestra casa, de salir a la calle a luchar por un mundo más justo, un mundo que podemos construir, un mundo que no solo es necesario, sino también posible y que por lo tanto cuando las clases populares voten masivamente, entonces tenés seguro que nunca más en este país gobernará la derecha, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni nadie que quiera recortar la mayoría social y los derechos de todos y de todas, porque lo que siempre han intentado convencernos es de la idea de no hay alternativa, nos decían no hay alternativa, no hay alternativa a rescatar a los bancos, no hay alternativa a rescatar a nuestros amiguetes, pero si la hay y hemos convencido a nuestros amigos y a nuestras amigas y a nuestra gente, hemos convencido de que hay alternativa y si nos unimos, si trabajamos conjuntamente como estamos haciendo desde hace cuatro años, tendremos la capacidad de darle un toque a este sistema y de cambiarlo por un nuevo país, un nuevo país de dignidad, un nuevo país de justicia social, un nuevo país de memoria y de reconocimiento, un nuevo país en el que estemos orgullosos y en el que nuestros jóvenes no se vayan porque no tienen oportunidades laborales, un nuevo país donde podamos mirar al futuro con la dignidad que queremos mirar desde luego. Por eso compañeros y compañeras, de verdad, muchísimas gracias a todos y a todas por llenar esta plaza, por dar este ejemplo, por dar este compromiso, porque esta lucha es de todos y de todas. Compañeros, compañeras, un esfuerzo más, un esfuerzo más, salud y república, salud y república. Gracias. Unidad popular, unidad popular, unidad popular, unidad popular. Gracias. Nos vemos el domingo llenando las urnas. Las llenaremos, cebolla popular, una mecha. ¡Se nota, se siente alerto, presidente!